Estamos ubicados en la ruta provincial número 1, donde se lleva a cabo un control de ingesta de alcohol por parte de la policía de la provincia. El cuerpo de seguridad vial ha instalado conos para hacer un operativo sorpresivo, tal cual se había anunciado por parte de la policía de la provincia, en donde se produce el soplo por parte de los automovilistas de la pipeta. Y esto entonces para verificar el porcentaje de ingesta de alcohol, de acuerdo a lo que se va estableciendo en lo que es la aplicación de la ley de tolerancia cero. Hasta el momento vemos que hay una buena conducta por parte de los automovilistas, no solamente en presentar la documentación, sino también a la hora de soplar la pipeta y que los controles indiquen 0% en la ingesta de alcohol, que es lo que corresponde por parte de los conductores. Vemos que no solamente se están haciendo estos test a los automotores más pequeños, es decir, a los vehículos como los automóviles, sino también a las motocicletas y a los colectiveros que están haciendo en este caso el circuito entre San Salvador de Cujuy y la ciudad de Palpalá sobre la ruta provincial número 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!